La vaselina es una sustancia grasa derivada de la refinación del petróleo y es uno de los elementos más utilizados en la industria cosmética y farmacéutica. Se utiliza en cremas lubricantes y todo tipo de preparaciones estéticas. Debido a su consistencia bien espesa, la vaselina es excelente para cuidar la dermis y zonas sensibles como los labios. Puede utilizarse tanto en verano como en invierno ya que es una excelente barrera frente al sol, el frío y el viento. Bienvenido a tu canal de Remedios Caseros. Se sabe que la piel seca es más propensa a formar arrugas prematuras ya que cuenta con un grosor menor y sufre más las consecuencias de las federaciones externas que pueden dañarla como por ejemplo los rayos del sol, el frío, la contaminación, etc. Por esta razón para prevenir el envejecimiento en las pieles secas los dermatólogos recomiendan la aplicación de cremas hidratantes con mucha más frecuencia para evitar que pierda su humectación y elasticidad. Por ende aparezcan las líneas de expresión y las arrugas en el rostro. ¿Cómo usar la vaselina para las arrugas de la cara? Primero lava tu cara con agua y jabón. Coges un poco de vaselina con el dedo y la aplicas directamente sobre las arrugas, líneas de expresión, patas de gallo o cualquier lugar donde te interese atenuar y borrar arrugas. Hazlo dando pequeños golpes con la yema de los dedos sobre la piel hasta que el producto se absorba por completo. Llevas a cabo este tratamiento todas las noches antes de irte a dormir y verás como poco a poco tu piel luce más hidratada, joven y radiante. Si quieres potenciar la vaselina tienes que combinarla con otros productos que son también ideales para preservar la juventud de tu piel y lograr mejores resultados. ¿Cómo usar la vaselina para las arrugas de los ojos? La vaselina es excelente para hidratar esta zona tan delicada de la cara y favorecer la producción de colágeno y elastina, la cual es indispensable para evitar la formación de patas de gallo o líneas en la piel alrededor de los ojos. Aplica un poco de vaselina sobre el contorno de ojos dando ligeros toques con la yema de los dedos sobre la zona. Hazlo antes de irte a dormir y deja actuar durante toda la noche. A la mañana siguiente lava el rostro con abundante agua. Primera mascarilla. Vaselina, aceite de germen de trigo y aceite de rosas. Primero mezcla una cucharadita de vaselina con una cucharadita de aceite de germen de trigo y una cucharadita de aceite de rosas. Los pasas al baño maría para que se disuelvan. Una vez se hayan disuelto todos los ingredientes por completo, retiras del fuego y espera a que se enfríe. Aplica la mascarilla sobre las zonas con arrugas que quieras tratar y deja actuar durante 30 minutos. Segunda mascarilla. Vaselina, huevo, miel y aceite de oliva. Derrite una cucharadita de vaselina al baño maría. Agrega la yema de un huevo, una cucharadita pequeña de miel y una cucharadita de aceite de oliva. Mezcla todos los ingredientes y luego cuando todos estén bien integrados, retiras del fuego. Una vez se hayan enfríado, unta la mascarilla sobre el rostro y deja reposar durante unos 30 minutos. Tercera mascarilla. Vaselina, aloe vera y aceite de coco. Esta mascarilla es para las arrugas en los ojos. Primero, mezcla una cucharadita de vaselina, una cucharadita de gel de aloe vera diluido previamente con un tenedor y una cucharadita de aceite de coco. Pon los tres productos a baño maría. Una vez mezclados, deja enfriar y aplica la mascarilla directamente sobre el contorno de los ojos, teniendo mucho cuidado de que no entre en el interior. Otros usos de la vaselina que te van a interesar para el acné. Al funcionar como un sellador de los porros, se recomienda aplicar la vaselina una vez que se haya realizado una profunda limpieza facial. Y después de colocar un buen hidratante, aplícate un poquito de vaselina en los dedos limpios y unta encima del acné. Esto evitará que agentes externos ingresen a los poros. Para los labios. La vaselina para labios también es muy buena ya que funciona como un potente bálsamo labial. Si tienes los labios resecos o agrietados por el frío o quieres hidratarlos o si te has expuesto mucho al sol, solo aplica un poco en tus labios y además de sus beneficios obtendrás un brillo instantáneo. Para las manchas. Otra de las propiedades de la vaselina es la capacidad de aclarar manchas oscuras. Para utilizar vaselina para las manchas, debes exfoliar suavemente la piel en donde experimentes oscurecimiento y resequedad. Seca bien y aplica una capa delgada de vaselina. Deja toda la noche y por la mañana enjuaga con agua tibia. Al salir al sol, aplica sobre tu rostro un protector solar. Para las ojeras. La vaselina para las ojeras también es efectiva. Al igual que con las otras indicaciones de vaselina para el rostro, colócate una capa fina antes de dormir y enjuaga bien por la mañana. Procura no exponerte al sol con la vaselina seca en tu rostro. Efectos secundarios de la vaselina. Erupción cutánea. El uso excesivo de vaselina cuando se tiene acné es perjudicial. Si bien comentamos que su propiedad evita la pérdida de hidratación, las mujeres que poseen pieles grasosas también tienden a mantener dentro de los poros aceites naturales nocivos y por lo tanto surge la posibilidad de que se produzcan granos. Alergia. Si bien la alergia a los ingredientes de la vaselina es rara, puede suceder. Entre los síntomas se presentan irritación, ardor, rojez y picazón. En caso de que sientas estos síntomas, luego de aplicar la vaselina, limpia y lava con abundante agua tu rostro y evita volver a utilizarla. Sensibilidad a los rayos UV. La vaselina aumenta la sensibilidad de la piel a los rayos ultravioletas, por lo que pueden producir quemaduras solares y daños en la piel. Nunca te expongas al sol cuando realices tratamientos con vaselina. Es por ello que todos los tratamientos se realizan por la noche. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias!